No conduzco un Mercedes de clase alta No tengo ni el carnet porque no llegaba la pasta Confundieron la amistad con el negocio y ya está Ahora perdieron la apuesta Porque esta mierda no me va a dar de comer en la puta vida Yo estoy dejándome los huevos por esta movida He llovido en fama donde yo vi una salida Pidieron cambios ahora yo pongo la iniciativa La moraleja es que volví a perder Volverte a ver dile a ese men que te de todo lo que yo no pude Que es tu hermano detrás del gatillo duele Que después de años ni siquiera te salude La dije mátame o muramos juntos ya de viejos Cuéntale a mis hijos que un día fuimos reflejo Que te pude llevar lejos, muy lejos Pero un día ya no estaba frente a aquel espejo Ahora pienso en volar de aquí y conocer países Poner un remedio a todo mi día a crisis La muerte es fácil cuando estás detrás del rifle Si la herida sigue supurando no habrá cicatrices Es pillar el pit y hacer fuego entre las cenizas Es besar a otra y seguir haciendo metrizas Nunca hubo amor detrás de la paliza Como que un hijo de puta no te puede quitar la sonrisa Ahora camino solo y sin trabajo por el centro Pensando en euros y tantos por ciento Un amor pa' na'es, pa' poli, pa'l diego Y si no estamos arriba es porque no nos sale de los huevos Gitanitas, esquineras, venden entre pisos Guarda lo que tengas antes de estar sobre aviso Sus piernas largas, su pelo liso Ángeles y demonios custodiando el asfalto que piso Figuras sin rostro me hablan, me dicen ven vamos Si no lo haces tú te matará logramos Un amor pa' la hash van, para mis hermanos Ey brother, por aquí no te olvidamos Un amor pa' la hash van, me dicen ven vamos